Estimados y estimadas estudiantes de primeros medios, quiero felicitarlos y felicitarlas por todo el esfuerzo y la motivación demostrada esta semana en el desafío de lengua y literatura. Ahora vamos a ver un ejemplo de respuesta de desafío realizado por la estudiante Sofía Alarcón de Primero Medio A. Hola Penélope, ¿cómo estás? Sé que estás viviendo una etapa un tanto complicada, pero te aconsejo quedarme de paciencia y esperanza, ya que no sabemos si volver o no. Pero tranquila, ya que no eres la única que vive o vivirá esto en el mundo. Te cuento, tengo una amiga de Chile que se llama Añañuca. Mira, espérate, justo se está uniendo a la llamada. Ya, mira, como te contaba, pues ella está viviendo una situación similar. Su amado es un minero que fue en busca de una gran fortuna y aún no vuelve. Bueno, sé que son situaciones distintas, porque tú eres de Itaca y, como te dije, Añañucas de Chile, pero ¿sabes? Tienen una similitud. A las dos las abandonaron. Ok, perdón, pero a veces hay que tomarse las cosas con un poco de humor y optimismo. Disculpes mi mal entendido humor negro. Bueno, o también podemos hablar sobre las tres Pascualas. Ellas tres son hermanas que se enamoraron de un mismo hombre y al ver que él las utilizaba, pues no tuvieron un final muy bonito. Mejor hablemos de Julieta. Ella era una chica que vivía en Italia y tenía un amor imposible con Romeo. No creo que sea un buen ejemplo, pero a lo que voy es que la vida sigue y no todos mueren por amor. Tal vez tengas que esperar 20 años. Tengo que decir que en tu lugar yo seguiría con mi vida y si el destino quiere que volvamos a encontrarnos, pues así será. Bueno, me despido que yo me voy a hacer ejercicio y eso fue. Chao. Con respecto a los errores en este desafío de primeros medios, no hubo grandes errores, pero sí hubo cosas que faltaron en algunos casos. Por ejemplo, hubo personas que no pusieron los dos ejemplos de narraciones con temática similar. También otro error que hubo fue que en el video aparecían hablándome a mí cuando tenían que hablarle a Añañuca o Penélope. El resto todo muy bien, así que vamos a mejorar poco a poquito. Ahora los y las invito a completar la bitácora luego de este desafío de aprendizaje. Donde tienen que poner su nombre, asignatura, objetivo del desafío de aprendizaje, nombre de la profesora, curso, fecha y responder cómo me siento respecto a lo aprendido. Feliz, impaciente, confuso, preocupado, marca con una X y luego responder las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí en este desafío? ¿Cuándo hice consultas a mi profesor o profesora? ¿Qué me faltó aprender? ¿Aplicaré lo aprendido en otra ocasión? Que estén muy bien, estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.